Al momento de armar una PC Gamer, hay muchas cosas que debemos de tomar en cuenta para hacerlo correctamente. Una de estas es el precio que pueden llegar a tener ciertos componentes, como procesadores o tarjetas de video, los cuales, aunque prometan ser económicos, en varias ocasiones tienen precios bastante exagerados, que poco más si rozan con lo absurdo. Pero ¿qué dirías si te contara que sí existen opciones verdaderamente económicas, y que incluyen a ambos componentes en este caso? Ya que al momento de comprar un procesador, también estarías comprando una gráfica al mismo tiempo. Ahora mismo te estoy hablando de una PU, que si todavía no entiendes lo que es, pues es básicamente un procesador que incluye gráficos integrados. Pero no te confundas, no como estas jaladas que apenas estornudan y ya están pegando dos FPS a 144p. Te estoy hablando de estos, que pueden llegar a tener un rendimiento similar al de una gráfica de características de gama baja, ya que podría permitirte jugar a lo que tú quieras. Y sí, creo que también podrían con esas cochinadas que a ti te gustan. En este caso, te estoy hablando de una PU que es mítica, el Ryzen 3 2200G, un procesador que seguramente le permitió a muchos poder entrar en el mundo del gaming. En principio, esta es una CPU básica, de 4 núcleos y 4 hilos, con una frecuencia base de 3.5 GHz y una turbo de 3.7, acompañado de gráficos integrados Vega 8, que tienen una frecuencia de 1100 MHz, y que por cierto, si analizamos un poco mejor sus características, podemos darnos cuenta de que es casi lo mismo que una GT 1030. Claro, en algunos casos esta última es superior, pero aquí lo que nos importa es ver cómo rinde. Y por ello, ¿qué tal si comenzamos con el terreno que seguramente más les interesa, siendo este el de los videojuegos? Aquí la verdad es bastante sorprendente, pero siempre y cuando se trate de algo ligero, la verdad que no vas a tener ningún problema, todo corre muy bien. Aquí por ejemplo está Fortnite, que gracias a su modo rendimiento, fácilmente te dará esos hermosos 60 FPS sin problema. Por otra parte está CSGO, en donde básicamente sucede lo mismo, e incluso en algunas ocasiones puedes llegar a superar los 100 FPS. Así que esta APU es altamente recomendada, siempre y cuando se trate de juegos poco exigentes. Pero todo se torna gris cuando tenemos que hablar del rendimiento que tienes, intentamos jugar a algo pesado, porque vas a tener suerte si con esfuerzos llegas a 25 FPS y poniendo todo al mínimo. Tome en cuenta que esta APU no está diseñada para esto, y si la piensas comprar para jugar algún título demandante, no lo hagas, créeme que no es para nada disfrutable. Pero tome en cuenta que seguimos hablando de un procesador de 4 núcleos y 4 hilos, que tiene la capacidad suficiente de exprimir hasta una GTX 1660 sin mucho problema. Así que si pierdes por un lado, ganas por otro, ya que por menos de 100 dólares vas a tener un procesador que podrá ser muy bueno si sabes utilizarlo, y a su vez gráficos integrados que te van a permitir jugar a cualquier cosa ligera sin mucho percance. Pero claro, esto tiene truco, no solo funciona así porque sí. Tome en cuenta de que para obtener el mejor rendimiento, necesariamente deberás de tener como mínimo 8 GB de memoria RAM. Esto es debido a que la GPU integrada no posee memoria VRAM. Pero entonces, si en lugar de poner 8 GB coloco 16, debería de tener mejor rendimiento, ¿no? Pues no funciona así. En primer lugar, porque la VRAM no te garantiza tener un mayor rendimiento, sino más bien un espacio en donde podrás guardar más polígonos, texturas, etc. Y en segundo lugar, porque tengo entendido que como máximo solo se ocupan 2 GB de memoria RAM, así que no serviría de nada colocar 16, 32 o 64 GB. Pero lo que sí va a ser la diferencia es si la memoria esté en dual channel, ya que si no la tienes colocada en esta configuración, la APU no tendrá un buen ancho de banda, por tanto va a ir más lenta, haciendo que el rendimiento sea inferior. Por último, yo considero que a día de hoy es un procesador que sí vale la pena, por el precio que tiene y por todo lo que puede ofrecerte. Tome en cuenta que nada es perfecto, y quien busca la perfección es porque está lleno de errores. Así que considero que si tú quieres comenzar en el mundo del gaming con un Ryzen 3 2200G, no estás cometiendo ningún error. Tome en cuenta que al inicio tendrás que aprender, y con una RTX 4090 y un i9 no lo vas a hacer, así que es una muy buena opción sin lugar a dudas. Pero bien, yo de momento llego hasta aquí. Si el video te gustó, espero que puedas dejarme tu like y suscribirte, que me ayuda bastante a seguir con el canal. Sin nada más que decir, me despido y espero verte en el próximo video. Bye.